del 2 al 19 de noviembre en los diamantes de vista hermosa en la zona 15 se realizó el campeonato panamericano de softball mayor femenino los asistentes tuvieron la oportunidad de presenciar un espectáculo deportivo de gran nivel en el que más de 400 atletas de 15 equipos mostraron todo su potencial para ocupar un lugar en el podio al final de la competencia cuba se quedó con la medalla de bronce canadá con la medalla de plata y eeuu con la medalla de oro y y Gracias.